Para que lo conquiste, ya no me acuerdo que Inchincan me dijo que lo iba a conquistar a la Telerita Bernabé con uno de los temerarios Pero bueno para mi amigo hoy, carralito, la Telerita Bernabé, esto nos dice y suena así Ándale Telerita Bernabé, para que tenga un... Ya ven porque no les quiero complacer, miren la berrinchuda, apenas la complacita Ya, ya se fue, le valió madre, órale pues, luego me pide eso, la berrinchuda, órale De berrinchos a berrinchos, vamos a ver quién es Berrinchuda Para David Maya Que va a conquistar a la Telerita Bernabé Ahí va Se compadre, mande buena pachurra La que me apure trabajar, por favor Atentamente Juan Luis Díaz, ahí va Buena pachurra para un amigo Juan Luis Díaz, a huevo Mentiras, a mí no me digas más mentiras No quiero ser uno más de todas tus mentiras Achurro, va Mentiras, háblame y di la verdad, mentiras Ahí está, ahí está Oye Telerita está chingón este tema, me cae El señor Maylor Ruiz El hombre más flaquito Hace cuenta así como yo Ya llegó amigo Azuli, dice señor guapo, ya llegué Ya te vi, guapísima Azuli ¡Wow! Apachurro, mamacita A guapísima Azuli y esta mañana con nosotros Buenos días Dice la niña sonidera Saludos para Rafa Perea Ahí está No entiendo cómo tú puedes causarme esta pena Si solo de mi parte te di alma entera Mentiras, a mí no me digas más mentiras No quiero ser uno más de todas tus mentiras Mentiras, háblame y di la verdad, mentiras Ven, quítate el difrado Y me hagas más heridas Ya llegó mi amiga Desi Cien Buenos días Preciosa Quiero más mentiras Señora ¡Nes y cien a huevo! ¡Ahí va! No tienes sentimiento que el valor de darme una explicación Mentiras No tienes sentimiento que el valor de darme una explicación Mentiras Ha sido culpa tuya que este amor fracase No tienes sentimiento que el valor de darme una explicación Mentiras Oye pinche Telerita Bernabé, está chica en la rola, eh no la había escuchado Sinceras No tienes sentimiento que el valor de darme una explicación Mi amigo la Telerita Bernabé Acábecele ¡Ay güey! La sacaste con ese tema Cabrón Por eso te quiero Yo te le voy a poner un tema que me gusta a mí mucho, este Vanidosa Y sé que a usted también le encanta A usted le encanta la otra A mí esta ¡Ahí va! Ah, también me gustan las dos, a huevo La Gloria Martínez, Santa Cruz, Santa Zapán Mi amiga la Vanidosa ¡Ah! ¡A hueve! Tampoco se hace cajoso, Telerita ¿Cómo que le ponga yo mil dólares? No, güey Unos doscientos también ¿Ok? La nalguita Bernabé a huevo Aguante, tatito, aguante, tatito, Vanny Aguante, tatito No tienes sentimiento ¡Qué berrinchuda! ¡Ya regresó! ¡Ándele loco! Se sigue en donde se cae Es que no la conocía, Vanny O sea No soy un sabelotodo La neta ¡Sí! 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 ¡Qué berrinchuda! Pero bueno Yo me están aliquiando Venga, venga Me encanta Te explica En alguien ¡Ah! El masoquismo En su esplendor Solo con el favor Y se a huevo ¡Ahí va! A lo mejor la tengo Pero ni que me había dado Vanidosa Pero bueno Otro cachito Para la Telerita ¡Ahí va! Amigo la berrinchuda A mí no me digas más Mentiras No quiero ser uno más De todas tus mentiras Mentiras Háblame y di la verdad Mentiras Ven quítate el disfraz No me hagas más heridas Dice David Mayadil A la Telerita Bernabé Que no me este Dice canciones Que soy casado ¡Ah! Están saliendo del clases Estos güeyes Me caen Mi amiga queridísima Un besote para ti Berrinchuda ¡Ah! ¡Mapachurro! ¡Uh! No tienes sentimiento Y el valor de darme Una explicación Mentiras Ha sido culpa tuya Que te ahorro a casa No tienes sentimiento No tienes sentimiento Ni el valor de darme Una explicación Mentira Solo quisiera que hoy Fueras tú más sincera No tienes sentimiento Ni el valor de darme Una explicación Mentira Acabas el engaño Acabas el engaño Y el daño Que me haces No tienes sentimiento Ni el valor de darme Una explicación Otra vez Otra vez Mero Ruiz No tienes sentimiento No tienes sentimiento No loco no puedes No puedes causarme esta pena No tienes sentimiento Ni el valor de darme Una explicación Mentira Si solo de mi parte Te llevarme Te llevarme intera No tienes sentimiento Ni el valor de darme Una explicación Mero Ruiz Ay, guárdalos, Rilla López Guárdalos Bueno, pues hasta ahí llegó Qué divertido me estoy poniendo Ya me lo llegan mis amigos No, todavía no, todavía no llegan Les falta un ratito porque la señora todavía trabaja Y hasta que salga la señora van a estar con nosotros Así es de que dice Rilla López, no, este paso, güey Y dáselos al, al este A tu compadre, güey, no hay pex Ahorita te busco tu tema, Rilla López Pero aguántate un tantito Es que déjenme ver, por aquí tenéis una rola Que le iba yo a poner a la vanidad